Neneíto Neneíto Dicen que tú tienes para de gobernar a los hombres Y que tienes la costumbre de maltratar a quien te ama Cuando mi pecho se inflama con tierna como la tuya El corazón se me embulla como sin sol en la rama Veneíto que me das produce una cosquillita Que manera tan dulcita la que tú llevas por atrás Veneíto que me das produce una cosquillita Que manera tan dulcita la que tú llevas por atrás Dicen que tienes poder como sobrenaturales Que los hombres a raudar dejan por ti a sus mujeres Dicen quizás lo que no eres Pero tu imagen me enrola En el gesto de una honra Que me inunda de placeres Veneíto que me das produce una cosquillita Veneíto que me das, me das Veneíto que me das, me das Muchachita, floresita del camino real Veneíto que me das, me das Veneíto que me das, me das Ay que bueno para mi soledad Veneíto que me das, me das 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 Agüita y cocón para mi manantía Veneíto que me das, me das Ay, medio orgullo, ay, me da Deneíto, que me da, me da Qué gracia soy, pa' la peluda de la niña Deneíto, que me da, me da Tres palos son, pa' agarar los ojos como en mi pan Deneíto, que me da, me da Criollita, cinturita, qué fragilita Deneíto, que me da, me da Palomita tiernecita, pa' mi tempestad Deneíto, que me da, me da Otra pasita, pa' mastigar tu meneíto Deneíto, que me da, me da Bien despacita, pa' saborear de mi cojito Deneíto, que me da, me da Deneíto, que me da, me da